Muy buenas tardes, les saluda Max Rupert Calvo desde la ciudad de Nueva York. El día de hoy vamos a tener un importante debate. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Washington y desde El Salvador, desde el canal La Verdad y la Vida. Así que suscríbanse a este, su canal, La Verdad y la Vida, para que vean este y los futuros debates que tenemos en este canal. Bueno, el día de hoy vamos a tener un debate muy controversial sobre el tema del purgatorio. Tenemos a dos participantes, dos oponentes. Vamos a dejar que ellos mismos se presenten. Primeramente, desde El Salvador nos está Noé Martínez. Tenemos a Noé Martínez, que es cristiano católico. Y desde Washington tenemos a el cristiano evangélico Tony Ábalos. Así que vamos a dirigirnos hasta San Salvador, hasta la capital salvadoreña, donde se encuentra con nosotros Noé Martínez. Adelante, Noé Martínez. Noé Martínez, muy buenas tardes desde San Salvador. Hola, ¿qué tal? La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Ya lo decía el hermano Max. Mi nombre es Noé Martínez, soy cristiano católico y pues este día vamos a estar en un impresionante debate. ¿Por qué digo impresionante? Porque es, digamos, mi primera vez fuera del canal que voy a debatir con otro salvadoreño igual que yo. Solo que yo sí estoy en las tierras cocaplecas. Cambio, mi oponente está en los Unites, ¿no? Así que vamos a tener un bonito debate. Igual un saludo para todos los que lo siguen al hermano, a Tony Ábalos. Un saludo para todos ustedes. Igual también quiero saludar a todos los que nos siguen en Huella Católica. Ya muchos saben que tengo mi propio canal. Somos un equipo. No solamente es mío el canal, sino que también está el hermano Max. Está Guillermo, está Mónico Vázquez, Wilfred. Está también Miguel Puente, que son otros apologistas. Muy buenos apologistas que igual desde ya les envío un fuerte abrazo y un saludo especial para ellos. Así que esta hace mi presentación. Como les digo, soy cristiano católico y este día venimos a exponer la doctrina del purgatorio. Así que no se pierdan este debate que va a ser buenísimo. Va a ser un derby salvadoreño. Guanaco, cien por ciento Guanaco. Muchas gracias, Noé. Ahora nos trasladamos hasta Washington, donde está con nosotros Tony Ábalos, cristiano evangélico. Adelante, Tony. Muy buenas tardes desde Washington. Muy buenas tardes. Dios me lo bendiga, amados hermanos, amadas hermanas, amigos católicos y de otras religiones. Les saluda cordialmente su servidor, el hermano Tony Ábalos, predicador y apologista cristiano evangélico. Aquí en el canal La Verdad y la Vida de SB. Y como lo dijo Noé Martínez, este es un derby, bueno, este es un derby salvadoreño en el sentido que es un debate que la verdad, ya la verdad, yo siento mucha emoción. Mis expectativas más que todo es que este debate se lleve a cabo, que que siempre la la al final la verdad es la que triunfa y que siempre ninguno hacemos esto por vanagloria, simplemente nosotros exponemos nuestros argumentos y ya estará de cada quien las conclusiones. Quiero mandar saludos este al hermano Luzo Tinieblas, pastor Eduardo Gutiérrez, pastor Mario Prado, al hermano David Iván y a mis demás hermanos en Cristo, apologistas cristianos evangélicos, así como también aquellos hermanos que están expandiendo el evangelio a todas las naciones. Así que esperamos que esto sea de bendición y ya algo para agregar de mi parte, me emocioné demasiado. No olviden suscribirse a este canal La Verdad y la Vida SB, no olviden compartir este en vivo y sobre todo no olvides dejar tu like. Adelante moderador. Gracias Tony. Bueno, entonces este debate entre dos salvadoreños, qué emocionante, porque este debate lo van a ver muchas personas, muchas personas desde todas partes de Latinoamérica prácticamente y desde El Salvador. Bueno, entonces el formato es de esta forma. Veinte minutos, dos, un minuto de presentación cada uno, ¿verdad? Bueno, aunque ya se presentaron, podemos decirlo así. Veinte minutos de exposición cada uno, quince minutos de refutación cada uno. Y al final, pues, si los dos deciden hacer un segmento de dos preguntas cada uno, o si no cinco minutos de diálogo entre ambos, donde ambos se pueden interrumpir el uno al otro durante cinco minutos y yo pararía ya en cinco minutos, terminaría eso. También lo podemos hacer así. Eso ya ustedes lo van a decir al final, ponen de acuerdo al final, piensen. Y al final de los quince minutos de refutación de cada uno, pues vamos a ver si hacemos un segmento de dos preguntas cada uno, o cinco minutos de diálogo directo el uno con el otro, donde ambos se pueden interrumpir el uno al otro. Pero eso ya, eso ya es decisión de ustedes si lo hacemos así, porque yo sé que el tiempo, cada uno de ustedes tiene cosas muy importantes que hacer. Y el debate es muy interesante, pero tampoco podemos extender el debate por mucho tiempo, debido al tiempo que cada uno de ustedes tiene, que es muy valioso. Yo sé que ustedes tienen cosas que hacer, pero eso se va a decir al final si ustedes lo quieren hacer de esa forma. Bueno, va a abrir este debate Noé Martínez. ¿Tienes 20 minutos de exposición, Noé? Te pido, Tony, que apagues tu micrófono, yo también voy a apagar mi micrófono, para escuchar la exposición de Noé Martínez. Mi micrófono ya estaba apagado, así que no te preocupes por eso. Excelente, excelente. Noé, enciende tu micrófono. Bueno, Noé Martínez, vas a empezar tú, vas a abrir el debate y tienes 20 minutos para empezar tu exposición a partir de ahora. Adelante, Noé Martínez. Ok. Solo estoy, solo estoy, este, poniendo mi, mi cronómetro, permitíme, reglame un minutito. Bueno, vamos aquí, vamos, vamos a otra vez a poner el cronómetro en cero. Dime cuando estés listo. Sí, yo te aviso. Bueno, entonces, tus 20 minutos empiezan a partir de ahora. Adelante. Bueno, una vez más, un saludo especial para todos los que están viendo este debate y que, como dijo Tony, que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo en todo momento, en todo lugar y a toda hora. Para empezar, al inicio, lo que es este debate de que se habla del purgatorio. Muy bien, muchos hermanos protestantes normalmente nos van a preguntar a nosotros los católicos, oye, yo nunca he encontrado lo que ustedes practican. Yo he buscado en la Biblia, te dicen muchas veces, la palabra purgatorio y no la he encontrado. Es el primer argumento que la hermana va a poner como la primera carta que te va a dar. Entonces, lo que tú haces como cristiano católico es, te ves a Luis y es verdad. Nunca, jamás he encontrado yo la palabra purgatorio en la Biblia. Pero yo no les vengo en sí a hablar de la palabra purgatorio. Es más, la palabra purgatorio, como todo cristiano, no debería tomar mucha importancia. Lo que nos debe de tomar importancia como cristiano, católico que somos, es la doctrina. Eso es lo que cuenta para mí, la doctrina. Yo no vengo a demostrar aquí este día la palabra purgatorio, porque si es así, también tendría que demostrar otro tipo de palabras que no están en la Biblia, pero que incluso los hermanos protestantes sí creen en ellas. Por ejemplo, la Trinidad del Padre. Si ustedes se pueden leer y se leen toda la Biblia, se van a dar cuenta que la palabra Trinidad no. Pero eso no significa que no exista la Trinidad del Padre. Los cristianos sabemos que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y lo creemos así, así lo establece la Biblia, pero la palabra en sí, Trinidad, no está en la Biblia. Ahora, ¿qué otra palabra tampoco está en la Biblia? Y como cristianos lo creemos nosotros y lo creen ellos. La misma Biblia, cualquiera me puede decir o me puede demostrar con la Biblia, perdón, con la Biblia, el texto donde diga la palabra Biblia, no me lo puede demostrar porque no está tampoco la palabra Biblia, como tampoco la palabra encarnación. Todos sabemos que Cristo se encarnó en María y esa palabra no está tampoco en la Biblia, pero sabemos que así es. Entonces, esto significa que no todo lo vamos a encontrar en la Biblia, pero la doctrina sí está. Y de esa doctrina hoy vamos a hablar. Un texto bíblico que creo que ya muchos conocen, pero que a la hora de explicarlo, muchos se quedan demasiado cortos. Voy a leer Primera de Corintios, 13 en adelante. Dice, un día, dice San Pablo, se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio. Cuando sea probado por el fuego, pues probará prueba de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premio. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Ahora bien, ¿de qué obra es San Pablo? ¿Qué es lo que se va a quemar en sí? ¿Por qué el obrero tiene que pagar? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. El mismo texto nos va a dar la respuesta. Vamos a leerlo desde un poquito más atrás. Vean lo que dice. Siempre mantengámonos en Primera de Corintios 3, 11, 15. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento del ya puesto, que es Jesucristo. Ese es de ahí, a partir de nuestro fundamento principal es Jesucristo. Y diga más San Pablo. Mas si uno edificase sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se expondrá de manifiesto, porque el día la descubrirá, por cuanto en fuego se ha de revelar, y qué tal sea la obra de cada uno. El fuego mismo lo aquilatará, si la obra de uno que él sobre edifico subsistiere, recibirá recompensa, si la obra de uno quedase abrazada, sufrirá de detrimento. Él se salvará, aunque así como a través del fuego. Vamos a analizar, en primer lugar, lo que está queriendo decir San Pablo. Que nosotros como cristianos, de un Dios poderoso, creyentes de que este Dios envió a su único Hijo para que nos salvara, y si creemos en la palabra de Jesucristo, entonces vamos a comenzar nosotros a obrar según lo que nosotros hemos aprendido del mismo Cristo. Y por eso dice San Pablo, que nadie ponga otro fundamento, es decir, que nadie, la doctrina que Cristo ya estableció, y bajo esa doctrina, yo como cristiano estoy obligado a dar testimonio, y mi testimonio va a ir acompañado a las obras, y son justamente esas obras las que según San Pablo... hermano Noé, parece que se ha cortado la transmisión. Noé Martínez. ¿Se le congeló? Sí, no voy a parar el tiempo. Vamos a esperar a Noé Martínez, parece que está teniendo problemas con la transmisión, con su equipo, con su computadora. Él está para ver, sí, parece que es un problema de internet para el tiempo. Noé, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, parece que se fue, tuviste problemas con internet. ¿Nos escuchas? ¿Nos estás escuchando, verdad? Sí, se me cayó la señal. Te escuchamos. Vamos a seguir. A ver, un momento, antes que sigan, voy a mandar saludos a Ana Méndez, que nos saluda desde El Salvador. Ahora sí, señor moderador, siga con el tiempo. Bueno, lo paré cuando ibas en el minuto número en cinco minutos con cuarenta y cinco segundos. Bueno, estamos tramitiendo en vivo y en directo desde la capital salvadoreña, desde San Salvador y desde Washington, con el apologista cristiano católico Noé Martínez y el apologista cristiano evangélico Tony Ábalos. Adelante, Noé Martínez. Entonces, puedes continuar con tu tiempo, ahorita mismo, en estos momentos, continúan. Ok. Me escucha perfectamente, ¿verdad? Sí, continúan. Muy bien. Lo que estaba diciendo hace un momento, que según San Pablo, el creyente va a comenzar a obrar según lo que ya le ha establecido por Jesucristo. Ahora bien, lo que él va a obrar, San Pablo dice, oro, plata, piedras preciosas, en las cual que expone San Pablo, ya nos cuenta que con cristianos vamos a hacer muy buenas obras que van a soportar el fuego, como por ejemplo el oro, que es un metal que lo va a soportar, la plata, las piedras preciosas, me imagino que está hablando de rubíes, zafiros, de amaros, lado, que también son creyentes cristianos, que sus obras no van a alcanzar ese nivel de perfección y van a obrar madera, heno y paja. Justamente a ellos va el mensaje cuando San Pablo dice, dice, si la obra de cada uno que él sobrinificó, subsistirá, recibirá recompensa. Como San Pablo está hablando, que la obra va a pasar por fuego, el que edificó con oro, plata y preciosas, no se va a quemar. Entonces va a recibir la recompensa, la salvación directamente, a pesar de que ella es un creyente, pero su obra también va a ser probada, a pesar de que es cristiano, va a ser probada, no lo digo yo, lo está diciendo San Pablo, en primera de Corintios 3, 15 en adelante. Dice San Pablo, dice, dice, la obra que uno pondrá manifiesto, por cual el día la descubrirá, por cuanto en fuego se ha de revelar, y que tal sea la obra de cada uno, el fuego mismo la aquilatará, si la obra de uno que él sobrinificó, subsiste, recibirá recompensa. Si la obra del otro quedase abrazada, sufrirá de detrimento, él se salvará, aunque así como a través del... San Pablo no está diciendo que el que expuso la obra y se le quemó, no aguantó su obra, no soportó el fuego, se condenó, no está diciendo así. San Pablo no está hablando de una condenación directa, es más, dice que si la obra no subsiste, no va a ser la obra quien va a pagar, sino el obrero, quien llevaba la obra, y este obrero, que puede ser cualquiera de nosotros, que construyó con heno, paja o madera, sobre el cimiento, que es Jesucristo, este, a pesar de que no construyó de la mejor forma, sí obró, pero no de la mejor forma, va a pasar por el fuego, se va a salvar, dice San Pablo, pero va a pasar por el fuego. A este paso, a esta purificación, la iglesia la denomina como purgatorio, porque San Pablo mismo dice, se salvará, en un futuro ya, pero tiene que pasar, sí se va a salvar, pero tiene que purificarse, por eso de ahí viene la palabra, purgatorio, y nosotros como cristianos católicos, creemos en eso, porque la iglesia así lo establece, la palabra de Dios también, así nos lo está diciendo, y como cristianos, simple y sencillamente, debo de creer, pero hay más textos que hablan de el purgatorio, pero más adelante vamos a mencionar, por lo menos unos tres, porque sé que el tiempo me apremia mucho, dice también la palabra de Dios, que en el cielo no entrará nada manchado, oigan bien, nada es nada, cómo está eso que, yo me creo salvo, y lo voy a decir también, pero digo malas palabras, tengo mal pensamiento, pero sigo siendo salvo, según muchos, la doctrina de la iglesia no es así, la doctrina de la iglesia es, que tú te puedes salvar, pero, pero, tienes que, llevar, o una santidad plena, así, una amistad con Dios, plena y total, para que directamente, vayas al cielo, o tienes la otra opción, digámoslo así, de que el Señor, en su gran misericordia, te purifique, antes que entres al cielo, ¿por qué? porque imagínate, una persona que ha sido santa, toda su vida, cero alcohol, cero mujeres, cero mal, cero el mundo, siempre se mantuvo cerca de Dios, y justamente, cinco minutos antes de su muerte, que le haya dado un paro cardíaco, o un, o un este, un derrame cerebral, qué sé yo, justamente, antes de morir, el tipo se dejó, y dijo una mala expresión, eso ya es un pecado, quiera yo, no, la palabra dice, que toda palabra, os dare, daremos cuenta ante Dios, será justo, sabiendo que nuestro Dios, es justo, y que su misericordia, no solamente es aquí en la tierra, sino que sobrepasa, los límites de este mundo, y va mucho más allá, ¿qué pensamos? ah no, que el justo, es un Dios, justo, pero a la vez, es cruel, porque este dijo, una mala palabra, una mala expresión, y se tiene que, el plan de salvación, de Jesucristo, no es que nosotros, nos condenemos, es que nos salvemos, es el plan de amor de Dios, va a toda costa, Juan 3, 16, tanto amó Dios, a quién, solo a los cristianos católicos, solo a los cristianos protestantes, solo a los calvinistas, solo, no, tanto amó Dios, al mundo, así, directamente, al mundo, y como amó al mundo, nos envía a su hijo, único, para que este hijo, único de Dios, nos venga, y nos salve, entonces, vemos, que el plan de Dios, se volvió a cambiar, bueno, estamos teniendo, estamos teniendo problemas, con la transmisión, vamos a esperar, disculpan, amados hermanos, amigos católicos, no solamente salvar, si, estamos teniendo problemas, con la transmisión, este, parece que se le congela, la pantalla, la imagen, a Noé Martínez, si, es un asunto de internet, cuando haya detenido el tiempo, nuevamente, estas cosas, suelen suceder, Noé Martínez, seguimos, nos escuchas, si, para un segundito, nos puedes escuchar bien, no te escucho más, si, puedes escucharnos ahora, nos escuchas, me escuchas, tu micrófono, enciende, enciende tu micrófono, no sé, Noé, revisa, porque no te escuchamos, nosotros te escuchamos, a ti, nosotros escuchamos, este, hoy si te escucho, ahora si, hoy si te escucho, bueno, estamos teniendo, estamos teniendo problemas, con la transmisión, le pidimos disculpas, a todos los que están viendo, este debate, pues es un asunto, que está fuera de, del alcance, de, de, los dos debatientes, y de este moderador, tú tuve el tiempo, vamos a reanudarlo nuevamente, adelante, Noé Martínez, empieza, gracias, en estos momentos, adelante. Entonces, yo, yo he explicado hace un momento, que la misericordia de Dios, va para toda la humanidad, ahora bien, el plan de Jesús, no es que todos nos condenemos, no es un juez que va a estar ahí, diciendo, este dijo una mala palabra, lo anoto, este dijo otra cosa, lo anoto, no, el plan de Dios, es que alcancemos la salvación, y por esa misericordia, ese plan de salvación, aunque así, la palabra de Dios, diga, que nada manchado, entrará al reino de los cielos, cuando dice nada, es nada, entonces, ahí es donde entra en acción, la misericordia de Dios, cuando un cristiano muere, no en enemistad con Dios, pero que no alcanzó, la plenitud, de la gracia de Dios, entra en acción, la misericordia de Dios, te purifica, pero te da la oportunidad, de que, si puedas entrar al reino de los cielos, dice Apocalipsis 21, 27, no, no entrará, nada, manchado, o impuro, y nada, hermanos, es nada, ahora bien, muchos se preguntarán, ¿qué es el purgatorio entonces? Más que un lugar físico, es un estado de vida temporal, para la persona que muere, en gracia de Dios, pero imperfectamente purificada, lo que les hablaba hace un momento, y donde mediante el sufrimiento, se es purificado, para disfrutar plenamente, de la gracia, perdón, de la presencia de Dios, es una persona salvada, que vive en el amor de Dios, y la salvación, pero de una manera, pero no de una manera plena, ahora bien, Jesucristo, si nos habló del purgatorio, indirectamente, pero si lo hizo, por ejemplo, en Mateo 12, 32, dice, el que insulte al hijo, del hombre, podrá ser perdonado, en cambio, el que insulte, al Espíritu Santo, no será perdonado, ni en este mundo, ni en el otro, ah, o sea, entonces, significa, que si existe la misericordia de Dios, después de la muerte, porque Jesucristo, no está diciendo, el que insulte al hijo del hombre, podrá ser perdonado, en cambio, el que insulte al Espíritu Santo, no será perdonado, ni en este mundo, ni en el otro, es decir, que también se perdonan pecados, en el otro mundo, y también no se perdonan pecados, en el otro mundo, de esto, nos podemos, nosotros, tomar, para decir, que si existe, después de la muerte, un perdón, pero, la palabra de Dios dice, que nadie, nadie puede, nada manchado, entre el reino de los cielos, entonces, ¿cómo es que el Señor, me va a recibir allá, con un pecado? No, no es posible, claro que no es posible, entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Purifica, para perdonarnos, de un pecado, pero también, también, esto significa, que no, nos vamos a confiar, y vamos a hacer lo que queramos, mucho por ahí, muchas personas, me han dicho por ahí, en especial los hermanos protestantes, me dicen, entonces, el purgatorio, es una segunda oportunidad, no, no es una segunda oportunidad, es la misericordia de Dios, que va a purificar, otros por ahí, me dicen, es que el católico, enseña que, que después de muertos, vamos al purgatorio, no todos vamos al purgatorio, no todos vamos a tener, esa oportunidad, de llegar al purgatorio, simple y sencillamente, van a tener la oportunidad, aquellos, que, de Dios, tuvieron una, santificación, santificación, plena, que les quedó ahí, un detallito, pero que por ese, por ese detalle, perdón, no logran, alcanzar, totalmente, la gracia de Dios, no murieron, enemistados con Dios, pero no alcanzaron, la plenitud, entonces, que hace Dios, en su gran misericordia, nos va a pasar, por el fuego, y bíblicamente, está demostrado, que el Dios, si, nos pasa, por el fuego, y nos purifica, a todos, quiero, leer, un, un, un fragmento, del antiguo testamento, donde nos habla, claramente, que el Señor, si, nos va a purificar, y que existe, desde ya, una purificación, a ver, dice, habiendo, recogido, dos mil dracmas, por una colecta, los envió Judas Macabeos, a Jerusalén, para ofrecer, un sacrificio, por el pecado, obrando muy bien, y pensando noblemente, de la resurrección, porque esperaban, que resucitaran, resucitarían los caídos, considerando, que a los que habían muerto, piadosamente, esta, está reservada, una magnífica, recompensa, oraban, por los difuntos, para que fueran, liberados del pecado, esto está, según, en Macabeos, 12, 43, que significa esto, que Judas Macabeos, sabía, que estos hombres, eran piadosos, eran buenos, cometieron un pecado, de robarse, ídolos de su adversario, los andaban, escondidos, y para Judas Macabeos, sabía, que este pecado, a pesar de que eran, hombres justos, no les iba a permitir, entrar en el cielo, había que, pasar por una purificación, por eso, elevan, plegarios, primero, para que Dios, perdón, segundo, para que Dios los purifique, y les permita, entrar, en el reino, de los cielos, otro, otro pasaje bíblico, que es, importante, es, debe de tener, para cuando nos hagan, esa pregunta, es, la de primera, de Pedro, 3, 19, y dice, y él fue, a pregonar, a los espíritus, que estaban, en prisión, Cristo predicó, a los espíritus, ¿cuál, cuál, cuál prisión, aquí, viene la gran pregunta, si bíblicamente, está demostrado, que, antes de que Cristo, muriera en la cruz, y este Cristo, nos diera la entrada, a los cielos, nadie, absolutamente, nadie, podía morir, entonces, ¿dónde estaban, todos nuestros antepasados, que eran creyentes en Dios, hablando de Noé, Elías, Moisés, Isaías, el mismo Adán, Eva, ¿dónde estaban, todos estos estos? No podían estar en el cielo, porque nadie, podía entrar al cielo, hasta que Cristo, abría las puertas del cielo, pero eran gente creyente, gente que, obedeció a Dios, y era justo, que Dios los mandara, hacia el infierno, solo porque no podían entrar al cielo, no, no era justo, ya sabemos que Dios, no lo iba a hacer así, entonces, por lógica, tiene que existir, un tercer lugar, y ese tercer lugar, la iglesia, lo ha denominado, como, purgato, y a ese lugar, es donde dice, primera de Pedro, tiene 19, que Cristo bajó, a predicarles, a los espíritus, que estaban, encarcelados, Jesucristo, nunca fue al infierno, a sacar armas de allá, porque que ya está en el infierno, se condenó, y punto, ya no tiene salida, ya no hay otra oportunidad, que pueda decir, que de arrepentir, se irá al cielo, no, simple y sencillamente, Jesucristo llegó, a esa prisión, a ese lugar, un minuto, donde estaban estos espíritus, queda un minuto, gracias, estaban encarcelados, para sacarlos, y llevarlos, ando buscando un texto bíblico, que lo quería compartir con ustedes, pero por el momento, se me ha perdido, así que, hermanos, esa es la doctrina, que la iglesia, expone, como les digo, sabemos que hay un Dios justo, pero hay un Dios que nos ama, por todos lados, y que este Dios justo, quiere que nos salvemos, que nos salvemos, de cualquier forma, pero la forma principal, es obedeciéndole, y siguiendo los mandatos, que nuestro Señor Jesucristo, dejó a la iglesia, Mateo 28, 29, vayan por todo el mundo, hagan la nación de mis discípulos, enseñándoles, a cumplir, mis mandamientos, está en ti, si quieres de verdad, cumplir los mandamientos, de Jesucristo, que la paz del Señor, esté con cada uno de ustedes, gracias por la oportunidad, nos mantenemos en el debate, Tiempo, bueno, terminaste exactamente, en 20 minutos, prácticamente, bueno, acaba de concluir, la exposición, del laico cristiano, apologista, católico, Noé Martínez, que se encuentra, en este momento, en, San Salvador, el Salvador, acaba de concluir, Noé, con sus 20 minutos, de exposición, le recordamos, a todos los que nos están, viendo inscribirse, a este canal, vamos a poner, el link en estos momentos, vamos a poner el link, en estos momentos, del canal, para que todos lo puedan ver, y, lo puedan copiar, si no se acuerdan, cómo se llama, este canal, vamos a poner el link, que va a aparecer, en la pantalla, en estos momentos, ahí lo están viendo, canal, la verdad y la vida, no se olviden, inscribirse a este canal, e invitar a todos, sus amigos, para que se inscriban, bueno, este, ahora vamos a pasar, hasta Washington, donde se encuentra, el cristiano, apologista, evangélico, Tony Ábalos, vamos a escuchar, sus 20 minutos, de exposición, ¿estás listo, Tony? Un momento, deja poner el cronómetro, me avisas, cuando me falte, al menos, un minuto, por favor, sí, perfecto, me dice, cuando estoy listo, ya estoy listo, ok, va a empezar, Tony Ábalos, con sus 20 minutos, de exposición, a partir, de ahora, Dios, Dios les bendiga, este, en esta ocasión, justamente, como lo, fuimos anunciando, justamente, como lo dijo, Max, y no, vamos a hablar acerca, del purgatorio, y es obvio, que, algunas personas, lo conocen, como, una segunda oportunidad, en el ámbito católico, lo conocen, como, un estado de purificación, pero, en esta ocasión, me gustaría explicar, este, uno de los argumentos, que ellos usan, específicamente, primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 11 al 15, y lo vamos a leer, en dos versiones, la reina Valera, la que siempre suele usar, y una nueva, una nueva versión, que me ha gustado demasiado, la he leído, me ha gustado, es, así es, se trata de la nueva traducción, viviente, primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15, en la reina Valera, leemos la palabra del señor, tal como está escrita, en el nombre del padre, hijo y espíritu santo, y así dice su palabra, porque nadie puede poner, otro fundamento, que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento, alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, se hará manifiesta, porque el día, la declarará, pues por el fuego, será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la preparará, si permaneciere, la obra de alguno, que sobre, sobre edificó, recibirá recompensa, si la obra de alguno, se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así, como por el fuego, nueva traducción viviente, pues nadie puede poner, un fundamento distinto, del que ya tenemos, que es Jesucristo, el que edifique sobre, este fundamento, podrá usar, una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno, o paja, pero el día del juicio, el fuego revelará, la clase de obra, que cada constructor, ha hecho, el fuego mostrará, si la obra de alguien, tiene algún valor, si la obra permanece, ese constructor, recibirá una recompensa, pero si la obra, se consume, el constructor, sufrirá, una gran pérdida, el constructor, se salvará, pero como quien apenas, escapa, atravesando, un muro de llamas, eso dice, las escrituras, tanto en la reina valera, 1960, como en la nueva traducción, viviente, y déjenme, voy a explicar, cuando estamos hablando, de este verso bíblico, no estamos hablando, referencias, al purgatorio, ahí no veo ninguna referencia, al purgatorio, sino que, como dice, la escritura, se va a aprobar, la obra, no está hablando, de alguna purificación, ni nada, por el estilo, para empezar, este pasaje, no habla de purificar, al creyente, o al cristiano, que murió, los pecados leves, sino que, se trata, de probar las obras, no de purificar, al obrador, de modo, que son las obras, las que son probadas, y no al obrador, que es lo, el texto, lo dice claro, la obra, de cada uno, será manifiesta, porque el día, la declarará, pues por el fuego, será revelada, y la obra, de cada uno, cual sea, el fuego, la probará, si permanece, la obra de alguno, que sobrevificó, recibirá recompensa, si la obra de alguno, se quemara, él sufrirá pérdida, si bien, él mismo, será salvo por fuego, habla este texto bíblico, de purificación, absolutamente no, habla de probar las obras, no de purificar, el purgatorio, se fundamenta, en la purificación, del cristiano, del cristiano, y no, en probarlo, este texto bíblico, habrá de probar, al obrador, cristiano, no, lo que está probado, son las obras, no al obrador, y que nos tiene que aportar, el texto griego, de primera, de corintios, capítulo, tres, versos del trece, y quince, no, como yo no lo entiendo, déjenme, se lo voy a mostrar, como yo no entiendo, yo no sé griego, déjenme ver si se mira, déjenme ver si se mira, ve, luego el espacio en link, para que lo vean, aquí lo que nos está hablando, es de purificación, aquí encontré un pedazo, la palabra que se traduce, como probar, es, dokimazo, que no significa purificar, sino probar, se debe entender, que no es lo mismo, entre probar, y purificar algo, probar, significa examinar, la cualidad de una persona, animal o cosa, y purificar, significa quitar las impuriosas, de una cosa, en el guiro, la palabra probar, es dokimazo, que significa examinar, probar, poner a prueba, someter examen, de modo, que se van a probar, las obras, no a purificarlas, y serán las obras, las que serán probadas, no al obrador, veamos la traducción, al inglés, de la página oficial, del proyecto, de códices, siná, 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 perdón, se me lengua la traba, y hay algunas palabras, que no las sé pronunciar, me disculpan por eso, adaptado al español, siná, adaptado al español, en inglés, dice, la adaptación al español, dice, el trabajo de cada hombre, se manifestará, porque el día, lo dará a conocer, porque se revelará, porque se revela, en fuego, en el fuego, y el trabajo de cada uno, de qué tipo es, el fuego mismo, lo demostrará, no, notes, el texto traducido, directamente, del código, siná, 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 tico, dice, que se preparan las obras, para ver, de qué tipo es, acaso, el purgatorio, consiste en probar a las personas, para ver, de qué está hecha, no, claro que no, el purgatorio, es para purificar, a la persona, no para probarla, y no con el fin, de ver, de qué está hecha, sino que, sea limpiada, de su pecado, para luego ir al cielo, otra cuestión, en tom, en tomar, en tomar, en consideración, es el fin de las obras, después de la prueba, que la pasará a la persona, que salga desaprobado, de sus obras, obvio, claramente sabemos que, que es, lo recibirá, condenación eterna, desaprobado, perdón, y ahora, lo que vamos a tocar, en punto bíblico, lo vamos a tocar, en punto bíblico, es que el Cristo, en ningún momento, nos habló de purgatorio, sino que, si lo vemos, en Mateo, en Mateo, capítulo siete, verso del trece al catorce, Mateo, capítulo siete, verso del trece, al catorce, Cristo está siendo claro, en su palabra, Mateo, capítulo siete, verso trece, al catorce, está siendo claro, en su palabra, entra por la puerta estrecha, porque ancha la puerta, y apacioso el camino, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta, y angosto el camino, que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, aquí nos está dando, entender claro, solamente hay dos caminos, uno de esos caminos, nos lleva hacia Dios, el camino angosto, la puerta angosta, pero el camino ancho, la puerta ancha, es obvio, que nos está llevando, a condenación eterna, para comenzar, la doctrina del purgatorio, viene surgiendo del año, quinientos noventa, después de Cristo, y en donde hallamos este, referencias, referencias, del purgatorio, en qué libro está, lo del purgatorio, nada más y nada menos, lo encontramos, en el libro, de la divina comedia, de Dante Aglieri, aquí nos habla claramente, de las siete gradas, del purgatorio, según esté basado, en el libro, de la divina comedia, en la cual, la primer grada, está la soberbia, en la segunda grada, tenemos la envidia, la tercer grada, la ira, la cuarta grada, la pereza, quinta grada, la avaricia, sexta grada, la gula, y la séptima grada, la lujuria, ahí, el libro, nos está dando, claramente, lo que es este, nos describe, lo que es el purgatorio, al menos este, según basado, lo que soñó este, Dante Aglieri, pero una cosa, es del libro, de la divina comedia, lo dejo claro, y otra cosa, que ya sabemos, que no está en las escrituras, ni la palabra, ni las referencias, al purgatorio, antes de pasar a Patrística, vamos a ver, este, el libro de Juan, Juan capítulo cinco, verso del veintiocho, al veintinueve, Juan capítulo cinco, verso veintiocho, al veintinueve, dice la escritura, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están, en los sepulcros, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, no se está dejando claro, resurrección de vida, o de resurrección de condenación, dos caminos, cielo e infierno, nos está dejando claro, no nos está diciendo, que va a haber un estado de purificación, o segunda oportunidad, como algunas personas lo ven, nada de eso, nos está hablando las escrituras, voy a pasar con un poco, de patrística ahorita, un poco de patrística, que era lo que creían, los patriarcas, los primeros padres de la iglesia, para comenzar, con Clemente de Roma, que es lo que dice Clemente de Roma, en tanto que estamos en este mundo, arrepintámonos de todo corazón, de las cosas malas, que hemos hecho en la carne, para que podamos ser salvados, por el señor, en tanto que hay oportunidad, para el arrepentimiento, porque una vez, hemos partido de este mundo, ya no podemos hacer confesión allí, ni tampoco arrepentirnos, según la carta de los corintios, a los corintios, lo que dice el paréntesis, pero vamos a ver, qué es lo que dice, y esto hace mucha referencia, a la siguiente cita bíblica, que lo vamos a ver en las Biblias, en la Reina Valeria, en 1960, y en la nueva traducción viviente, Efesios capítulo, dos versos, versos del ocho, al diez, Efesios capítulo, dos versos del ocho, al diez, lo vamos a leer primero, en la Reina Valeria, mil novecientos sesenta, para dejarlo claro, porque por gracia, sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó, de antemano, para que anduviésemos, en ellas, en la nueva traducción viviente, Dios, Dios los salvó, por su gracia, cuando creyeron, ustedes no tienen, ningún mérito en esto, es un regalo de Dios, la salvación, no es un premio, por las cosas buenas, que hayamos hecho, así que en verdad, nosotros, puede jactarse, de ser salvo, pues somos la obra, maestra de Dios, él nos creó, de nuevo, en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las obras, las cosas buenas, que preparó para nosotros, tiempo atrás, y como decimos los cristianos, evangélicos, mientras hay vida, hay esperanza, una vez muerto, solo hay dos caminos, para ir, el cielo o el infierno, no hay ningún camino, de purificación, no se encuentra en la escritura, eso, incluso cremente, Clemente de Roma, lo dejó claro, una vez, hemos partido, de este mundo, ya no podemos hacer confesión, ahí, ni tampoco arrepentirnos, veamos, que dice, que dice San Cipriano, cuando se haya salido, de aquí, no hay ya lugar, para la penitencia, ni la satisfacción, tiene ningún efecto, aquí es donde se pierde, o se conserva la vida, aquí es donde se provee, para la salvación eterna, con el culto de Dios, el fruto de la fe, y para finalizar, antes de ceder el turno, y para finalizar, por lo menos, en lo que es en patrística, a Frates, cuando Abraham dijo al rico, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, ni vendrán de vosotros a nosotros, ni de nosotros a vosotros, muestra que, después de la muerte y la resurrección, no habrá ninguna penitencia, ni los impíos se arrepentirán, y entrarán en el reino, ni los justos pecarán ya, de modo que vayan al tormento, este es el gran abismo, gloria a Dios, a su nombre sea la gloria, y algo que vamos a dejar, es algo que vamos a explicar nosotros, más adelante, de lo que es, vamos a explicar más adelante, de lo que es, el libro de Lucas, capítulo dieciséis, verso del diecinueve al treinta y uno, cosa que vamos a analizar más adelante, porque después de esta exposición, lo muy probable, no del todo seguro, pero muy probable, es que mi oponente vaya a usar Mateo, capítulo cinco, si no me recuerdo, desde el veintidós al veintiséis, si no me recuerdo, veintidós al veintiséis, y va a usar otra vez, por lo que imagino, Macabeos, segunda de Macabeos doce, la cual nosotros vamos a estar explicando, en la refutación, así que, antes de ceder mi turno, voy a mandar saludos a, David Torres, debates entre evangélicos, y católicos, enseñanzas cristianas poderosas, ex católico, pastor Mario Prado, Ana Méndez, José Pérez, del canal, seguidores de Jesús, canal oficial, esos son todos los saludos, y, adelante, moderador, hasta aquí, dejo mi turno, bueno, bueno, este, terminaste en el, te faltaban prácticamente cuatro minutos, ¿no deseas consumir tus veinte minutos? no, hasta ahí, bueno, entonces, ha concluido, la, la exposición de, Tony Ábalos, apologista cristiano evangélico, que nos, acaba de, de dar su exposición, de veinte minutos, bueno, de, prácticamente, comentó poquito más de quince minutos, no quiso, no quiso consumir esos veinte minutos, pero, acaban de, de escuchar a Tony Ábalos, creo que ambos, este, oponentes han expuesto sus argumentos, me parece que ambos han sido muy, muy sólidos, y vamos a ver qué sorpresas nos trae, nos traen Noé Martínez, y Tony Ábalos, en sus quince minutos, de refutación, y de contrarefutación, vamos a ver qué sorpresas nos traen estos dos, magníficos oponentes, el día de hoy, vamos a empezar con los quince minutos, de refutación, de Noé Martínez, así que de Washington pasamos a, nos vamos hasta San Salvador, nos vamos hasta San Salvador, con los quince minutos de refutación, del laico cristiano, y apologista católico, Noé Martínez, que vas a tener la oportunidad de hacer tus quince minutos, de refutación, Noé, que van a empezar, a partir, ¿estás listo? Noé, Noé Martínez, ok, tus quince minutos de refutación, comienzan, ok, tus quince minutos de refutación, empiezan a partir, de ahora, gracias Max, adelante, igual, gracias a todos los que nos están viendo, totalmente indirecto, gracias a los hermanos, que nos van a ver, en estreno, en Huella Católica, y con un saludo especial para ellos, bien, nos dimos cuenta que, el hermano, simple y sencillamente, se basó en algunos textos, queriéndolos desfigurar un poco, porque si se dieron cuenta, yo, primera de, pero no le dio el sentido, que de verdad, el escritor quiso, él dice, que en primera de Corintios, en ningún lado, habla de purificación, y dijo claramente, que, lo que se quema, dijo, o lo que se prueba, es la obra, no el obrero, vamos, a ver, a leer, primera de Corintios, 3.13, perdón, primera de Corintios, 3.13, y veamos, si es cierto, que mi oponente, o, o el otro panelista, que es Tony Ábalos, mi compatriota, eh, Guanaco, igual que yo, tiene razón, veamos a ver si es cierto, vamos a hacerlo, así que Tony, con todo respeto, voy a volver a, a leer lo que tú leí, lo que tú leíste, y, voy a darle la explicación, que tendrías que tú, dársela, no, no como tú lo expusiste hace un momento, mira, dice, primera de Corintios, 3.13, dice, un día se verá el trabajo de cada uno, qué día, no sabemos, porque nadie sabe el día y la hora en que Cristo vendrá, por eso San Pablo no dice qué día, simple y sencillamente dice, un día, ok, vamos bien, se hará público, el día del juicio, ya sabemos que, en la segunda venida de Cristo, cuando, cuando, todo sea probado por el fuego, a ver, si hay fuego Tony, esto significa que si va a haber una purificación, porque, hasta donde yo sé, para purificar el agua, la purifican con fuego, a menos que le metan hielo, pero yo dudo que el agua se pruebe, se purifique con hielo, yo dudo que el agua se purifique con viento, yo dudo que el agua se purifique echándole dos gotas de alcohol, el agua se purifica con fuego, y San Pablo lo sabía muy bien, que todo lo que nosotros queramos purificar, tiene que ser por fuego, no hay otro, pero San Pablo aclara que no es el fuego del infierno, porque el que llegan al infierno, no están siendo purificados, sino que atormentados, y usted y yo lo sabemos amigo, que el que llega al fuego, al fuego del infierno, no llega a pasarla bien, llega a sufrir, pero entonces, este, de qué fuego está hablando San Pablo, sigamos leyendo, dice, el fuego, pues, probará, la obra de cada uno, en eso si tiene razón Tony, dijo que, lo que iba a probar el fuego, era la obra, pero veamos bien, si lo que has construido, resiste el fuego, es decir, si la obra resiste el fuego, serás premiado, si lo que tú le entregaste, esa señora de ese día, aguantó el fuego, entonces, el obrero, es decir, quien entregó la obra, no va a ser purificado, ni va a ser pasado por fuego, sino que va a ser premiado, pero dice San Pablo, pero si la obra, se convierte en isa, es decir, esta es mi obra, un ejemplo, y la paso por el fuego, y no aguanta, y se quema, dice San Pablo, el obrero tendrá que pagar, ah, entonces ya no es la obra, la que se quemó, la que va a pagar, voy a ser yo, el que estoy presentando mi obra, a mí me va a tocar pagar, dice San Pablo, se salvará, dice San Pablo, pero no sin pasar por el fuego, entonces, yo, como obrero, voy a pasar el fuego también, no solo la obra, porque como la obra no aguantó el fuego, a mí me va a tocar ahora, purificarme, pasar por fuego, a menos que para Tony Ablo, la purificación sea de otra forma, pues ya no es, ya no es cuestión mi hermano, es cuestión tuya, es cuestión de quienes te han transmitido esa doctrina falsa, porque el fuego, porque el fuego sí purifica, y San Pablo está diciendo claramente, se salvará, ah, entonces, el que va a pasar por el fuego, no se va a condenar, no va para el infierno, sino que se salvará, pero, sin pasar por el fuego, sin purificarse, no sé por qué tuvo que ir él, a recurrir al griego, como que si el evangelio, a Tony, se lo presentaron en griego, desde chiquito, yo lo dudo mucho, a mí, el evangelio de Cristo, me lo presentaron en español, señor, yo hablo español, ahora, si usted quiere irse al griego, y no cree, lo que está escrito, en su misma reina valera, que la tengo aquí, y te la puedo citar, entonces vaya, busque a alguien, que hable en griego, y debate en griego, usted no cree, que lo que está escrito aquí, en español, sea veraz y continuo, yo sí creo, en lo que mis padres me transmitieron, en lo que la iglesia, está escrito aquí en español, yo sí creo que esto es veraz, y yo, yo sé que, mi fe, está puesta, en Jesucristo, por medio de su palabra, tal como yo la conocí, yo la conocí en español, y si el español, lo está diciendo, primero de Corinto, usted dice, que voy a sufrir, una purificación, que voy a ser pasado, por el fuego, porque mi obra, no soportó la prueba, entonces yo tengo, que aceptar, que después de muerto, si viene una purificación, si no hice las cosas bien, a pesar de ser cristiano, a pesar de ser creyente, eso sí, bendito sea Dios, que yo logre una purificación, porque como lo dijo, Tony Ábalos, para él, y para la iglesia, existen dos caminos, el cielo, o el infierno, mucha gracia de Dios, debe haber en tu vida, para que el Señor, permita que pases, por la purificación, que habla, primera de Corintios 3.13, demasiado bien, te tenés que portar, para permitir, esa purificación, de lo contrario, mijo, usted y yo, vamos directo, como decimos en el Salvador, al chimbolero, yo creo que, me estás entendiendo, Ábalo, esa palabra, yo sé que la entendés muy bien, porque sos salvadoreño igual que yo, vamos al chimbolero, vamos al fuego, no nos queda de otra, y de ese fuego, del infierno, ya nadie nos va a sacar, ahí no va a existir, la palabra donde dice, San Pablo, se salvará, ya no existe, hay condenación eterna, pero, no sé, qué tipo de, de contexto, o de interpretación bíblica, le da el hermano Tony, a la palabra de Dios, Tony dijo, él se va a refugiar, en Mateo, 25, así lo dijiste Tony, que yo me iba a refugiar, en Mateo 25, perdón, Mateo 5, 25, donde Jesucristo habla, que hay una cárcel, y que no saldrá de ahí, hasta no pagar, ni un, hasta no pagar, ni un solo centavo, decir, hasta que pagues, vas a salir, pues bien Tony, te tengo una sorpresa, vamos a hablar de otros textos bíblicos, que hacen referencia también, a que si existe, el purgatorio, si existe, el purgatorio, no como segunda oportunidad, sino como la misma misericordia, de Dios, que busca, a toda costa, que el cristiano, a pesar de su imperfección, pero es creyente, se salve, Jesucristo no vino a este mundo, para que, ah, este dijo una mala palabra, o cometió un pecado, tiene que condenarse, no, ese no es el plan de Jesucristo, porque si ese hubiera sido el plan de Jesucristo, para qué morir en una cruz, si al final, están dos caminos, o cielo, o infierno, abre el cielo y punto, o te salvás, o te condenás, y punto, termina ahí, la misericordia de Dios, no tiene límites, Ábalo, no los tiene, a menos que usted me dé un texto bíblico, donde diga, que la misericordia de Dios, tiene límites, y yo le voy a aceptar, que después de muertos, no existe misericordia de Dios, pero si usted no da un texto bíblico, donde diga, que Dios, después de muerto, la persona, ya no hay, ninguna misericordia para el alma, perfecto, vamos a leer, Filipenses 2.10, qué dice San Pablo, en Filipenses 2.10, dice, para que ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, en los cielos, los salvos, en la tierra, la iglesia, la iglesia, en la tierra, nosotros, y en los abismos, en el infierno también, imposible, ¿por qué? Porque, los que están en el infierno, a diferencia de los que están en el purgatorio, o en el cielo, no mantienen una fidelidad a Jesucristo, las almas que están en el infierno, odian a Dios, lo detestan, porque los creó, y porque ellos no supieron hacer bien las cosas, se condenaron, pero entonces, ¿de qué hemos estado hablando Filipenses 2.10? Pues le voy a poner nombre, llámele purgatorio, llámele seno de Abraham, llámele cárcel, como usted quiera, Tony Ablos, llámele como usted quiera, pero es un tercer lugar, o estado, como usted lo quiera llamar, lugar o estado de las almas, pero hay un tercer lugar, una gracia o misericordia de Dios, que nos permite purificarnos, y en ese lugar, dice Filipenses 2.10, también se doblan las rodillas, en obediencia, y en comunión a Jesucristo, en el cielo, en la tierra, y en los abismos, no en el infierno, porque los que están en el infierno, son enemigos directos de Dios, y estos no mantienen su fidelidad a Cristo, el diablo jamás va a ser fiel a Cristo, los demonios jamás van a ser fiel a Cristo, pero, los que creemos en Jesucristo, y queremos salvarnos, debemos de mantener una fidelidad, aunque nos estemos purificando, somos fieles a Jesucristo, ahora bien, segunda de Timoteo 1.6.18, dice, dice, que el Señor derrame su misericordia sobre la casa de Onífero y San Pablo, y ya más adelante, el versículo 18 dice, que el Señor le he de hallar misericordia cerca del Señor en aquel día, tú sabes mejor que nadie, todos los servicios que hizo por nosotros, San Pablo, por su amigo, Onesiforo, perdón, Onesiforo, está pidiendo por él, para que el Señor le perdone, después de muerto, sus pecados, y haya misericordia ante él, entonces San Pablo sabe, que después de muerto, si hay una, hay un perdón de pecado, y para que Dios te perdone, de tus pecados, tienes que pasar por una purificación, según primera de Corintio 3.13, y vamos a seguir dando más textos bíblicos, Proverbio 17.3 dice, crisol para la plata, horno para el oro, los corazones, el Señor mismo, los prueba, entonces, estamos de acuerdo, que el Señor, si te purifica, si te va a probar, y Él tiene toda la autoridad de hacerlo, ¿por qué? Porque Dios te ama, Tony Ábalos, o a ti, querido amigo que nos escuchas, a ti, hermano protestante, hermano católico, Dios te ama, y el objetivo de Dios, es que no te condenes, y salvarte a toda costa, yo sé muy bien, que nadie, en este mundo puede decirse, que ya está libre de pecado, el que dice, dice primera de Juan, creo, tres en delante, capítulo 3, si no me equivoco, el que dice, que no peca, es un mentiroso, y todos vamos a llegar delante del justo juez, que es nuestro Señor, y Él va a decidir, o te vas al cielo, o al infierno, pero su misericordia, te va a permitir, si logras alcanzar, pasar por una purificación, Malaquías 3, versículo 2 al 3, dice, ¿quién podrá soportar, el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie, cuando aparezca? Porque, es él como fuego, de fundidor, y como lejía, de lavandero, se sentará para fundir, y purgar, oigan bien, se sentará, ¿quién? Jesucristo, cuando venga, como justo juez, se sentará para fundir, para purificar, y purgar, de ahí viene la palabra purgatorio, nos estamos purgando, limpiando, sanando de todo ese pecado, para purgar, purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará, como el oro y la plata, y serán para el Señor, los que presentan la oblación, en justicia, claramente, Malaquías 3, de 2 al 3, nos está diciendo, que cuando venga el Señor, nos va a purificar, ahora, el amigo protestante, Tony Avalos, y, y, paisano, a quien, mucho cariño, porque no sabía que era mi paisano, si pueden ver los dos, somos de El Salvador, y que me alegra, no, que me alegra, porque eso significa que, hay un lazo fuerte entre él y yo, somos de la misma tierra, somos de la tierra, cuacateca, y no solamente ese lazo, sino que nos une la fe en Jesucristo, la fe en Dios, pero nos divide la doctrina, esa es la diferencia entre Tony, en ese momento y yo, la doctrina, la forma en que interpreta la Biblia, Tony, para ir ya finalizando, me parece irónico, y te lo voy a decir así, sinceramente hermano, que tú me hables de patrística, cuando no me puedes mostrar la patrística, tuya como evangélico protestante que eres, porque me muestra mi propia patrística, está bien que me la muestres, pero dime primero, nuestros padres evangélicos protestantes del siglo II, dijeron esto en contra del purgatorio, sino que estás usando patrística, tiene un minuto, le queda un minuto, gracias, estás usando patrística católica, y yo si te voy a dar mi patrística, porque tengo todo el derecho de mostrártela, año 211, nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos, ¿por qué? porque sabía que había estos muertos, que no alcanzaban la perfección, estaban purificando, y ofrecieron sacrificios para que estos muertos salieran, año 307, la lactancio, dijo, el justo, cuyos pecados permanecieron, serán atraídos por el fuego, purificación, año 386, Juan Crisóstomo, no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos, les lleven a un cierto consuelo, ¿por qué? porque se están purificando en el purgatorio, los que murieron en la fe en Jesucristo, pero no alcanzaron la gracia plena, año 580, Gregorio Magno, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio, existe un fuego purificador, año 580, así que mi hermano, esta es mi exposición, tiempo, tiempo, quede con ustedes, gracias. Antes que nada, antes que nada, antes que nada, señor moderador, de mi momento, ya regreso, ya regreso. Sí, bueno, Tony Ábalos tiene algo que hacer, bueno, sí, vamos a darle, va a ir a ver, bueno, han concluido los 15 minutos de Noé Martínez, vamos a esperar a Tony Ábalos, para, que regrese, Max, explícame, ¿qué viene después? No lo anoté y se me olvidó. Ok, los 15 minutos de exposición, perdón, los 15 minutos de contrarrefotación de Tony Ábalos, después de esto, pues ya ustedes dos decidirán, si concluye el debate, o desean, o bien, dos preguntas, hacerse dos preguntas recíprocamente, el uno al otro, o, en lugar de eso, cinco minutos, donde ambos van a conversar directamente, donde ambos pueden interrumpirse en el uno al otro, durante cinco minutos, entonces, pero eso es algo que ambos van a decidir, bueno, vamos a ver qué se decide al final, vamos a esperar a Tony Ábalos, bueno, gracias, mis disculpas, mis disculpas, este, tuve que ir, este, me dio del baño, este, como, este, tomé bastante agua en el trabajo, y por eso me dio, así que para aquellos que, este, están en los debates, este, quieren participar en los debates, este, este, no, les recomiendo, les recomiendo no tomar agua, no tomar bastante agua antes del debate, porque si no, le va a pasar lo que a mí, de algún momento, porque ya, ya me cayó llamada importante, ahorita, bueno, gracias a, bueno, vamos a esperar a Tony Ábalos, tiene una emergencia, vamos a esperarlo para, bueno, le recordamos a todos, queridos hermanos, que se suscriban a este canal, La Verdad y la Vida, esta es una transmisión en vivo, en tiempo real, desde el estado de Washington, y desde San Salvador, con los apologistas, cristiano evangélico, Tony Ábalos, y el apologista cristiano católico, Noe Martínez, vamos a esperar, unos segunditos, a Tony Ábalos, para que regrese, para que así podamos empezar, con sus 15 minutos, de, contra refutación, estamos, transmitiendo, este, este debate, sobre el tema del, purgatorio, este es el tema del debate, para todos ustedes, que se han unido, a esta transmisión, del canal, La Verdad y la Vida, estamos, transmitiendo, el tema de, el, purgatorio, este es el tema, de debate, que tenemos, el día de hoy, vamos a esperar, unos segundos, para que regrese, Tony Ábalos, para, sus últimos, 15 minutos, de, contra refutación, bueno, parece que ya la tenemos, de regreso, todo bien, Tony, a ver, me van a disculpar, un momento, este, voy a necesitar, este, ya me llamaron, que necesito recoger algo, este, aquí tengo que esperar, este, por la entrada, si gustas, este, Max, este, nos puedes hacer el favor, de quemar algo de tiempo, o mandando saludos, por favor, tú también, por favor, si, trata de hacerlo, lo más rápido posible, si, no me tardo, si puedes, por favor, bueno, si, bueno, Tony Ábalos tiene una pequeña emergencia, así que, bueno, señores, no, no, este, no se salgan de esa transmisión, no se salgan de esa transmisión, Tony Ábalos va a regresar de inmediato, de inmediato, se le presentó una pequeñísima emergencia, espérense unos cuantos segundos, bueno, mandamos saludos a todos los que, están viendo este debate, tanto, evangélicos, como católicos, los que se unieron a esta transmisión, desde el principio, desde que empezó esta transmisión, en vivo, los que, los que se están unidos a esta transmisión, y también, este, a los, a los que se están uniendo a esta transmisión en estos momentos, también les mandamos saludos, también a las, a los integrantes del canal Huella Católica, los saludamos a todos los integrantes de Huella Católica, un canal, este, católico, verdad, que al igual que el canal La Verdad y la Vida, pues, hacen transmisiones, y hacen transmisiones, en vivo y en directo, saludos a todos los, los, los integrantes de Huella Católica, y bueno, tenemos a Tony Ávalos, de regreso con nosotros, ahora sí, Tony Ávalos, todo está bien ahora, ahora, ahora sí, las emergencias ocurren, es completamente normal, sí, mis disculpas por eso, no, la verdad, no he previsto esto, pero, mis disculpas, esas cosas pasan, esas cosas pasan, es normal, es normal. Antes que nada, voy, antes que nada, un saludo para, Joseph Morales, que tiene el nombre Canal, Canal Católico, siguiendo la huella del maestro, Dios te bendiga, un saludo, ahora sí, señor moderador, disculpe que lo esté interrumpiendo demasiado. Tranquilo, ok, gracias Tony, bueno, vamos, Tony, vas a empezar, con tus 15 minutos, de refutación, vamos a arreglar, el, el cronómetro, acá, el cronómetro está en cero, y vamos a empezar, pues, tus 15 minutos, de contra, refutación, ¿estás listo? Completamente listo. Ok, vamos a empezar, a partir, de ahora. Gloria a Dios. Hubo unas cosas, que dijo este, el amigo católico Noé, bueno, mi hermano lejano, pero hermano de país, obviamente, este, hubo algo, que no me pareció, lo escuché demasiado, este, lo escuché en el principio, en su exposición, local, me reservé, hasta ahora, la primera cosa que dijo, no todo está escrito en la Biblia, el simple hecho que, fuese así, no está todo escrito en la Biblia, simplemente, no da el derecho, ojo, no da el derecho, de torcer las escrituras, no da el derecho de torcer las escrituras, a como uno lo quiera hacer, número uno, porque, las escrituras, es obviamente para analizar, es palabra de Dios, número uno, número dos, él hizo mención de que, la gracia de Dios, que yo creo que la gracia de Dios, es limitada, lo cual es totalmente, falso, yo lo que dije, mientras hay vida, hay esperanza, una vez nosotros morimos, si vivimos, en los caminos de Dios, obviamente vamos a la presencia de Dios, al cielo, pero si morimos en pecado, es obvio que vamos a ir al infierno, una cosa que le voy a demostrar, Max, a este, perdón, a Noé Martínez, ya no confundiendo al diapologista, tenía un día encrocijado, ok, Hebreos capítulo 9, verso 27, Hebreos capítulo 9, verso 27, algo que nos deja, nos está dejando claro, y de la manera que está establecido, para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué es? ¿estado de purificación? ¿estado de purificación? No, y después de esto, el juicio, lo vamos a ver en la nueva traducción viviente, ¿por qué no? Vamos a verlo en la nueva traducción viviente, mi pregunta es, ¿por qué no lo podemos ver ahí? Vamos a verlo, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio, ese es punto número dos, una vez morimos, el juicio, para determinar si somos salvos, o estamos condenados, punto número tres, si él está hablando de, de algo que yo no creo, que andé diciendo de predestinación, ya no me acuerdo bien a veces, hay algunas cosas que recuerdo, algunas que no, pero eso de, que Dios destinó unos al cielo, otros al infierno, no, yo eso no lo creo tampoco, no soy calvinista, mientras hay vida y esperanza, es la decisión de cada quien, por eso Dios nos dio libre albedrío, para nosotros decidir, si queremos pasar, el resto de nuestra eternidad con Dios, o separado de Dios, para explicar una vez más, pero en otro sentido, lo de, primera de Corintios, del 13 al 15, la página web, Sid Murray, con la traducción de, ¿por qué rechazamos de purgatorio, del obispo copto, Zenouda III, también hace referencia, a lo expuesto de la página, dice lo siguiente, San Pablo dijo, si se cae el trabajo de alguien, sufriera pérdidas, pero él mismo será salvo, pero a través del fuego, primera de Corintios, 315, este fuego se refiere a purgatorio, no, no lo hace por las siguientes raciones, número uno, este fuego es para obras, y no para individuos, el fuego probará, el trabajo de cada uno, primera de Corintios, 313, este fuego es para probar, no para atormentar, número dos, número tres, este incendio será el último día, porque el día lo declarará, porque será revelado por el fuego, primera de Corintios, 313, mientras que el supuesto incendio, del purgatorio, supuestamente anterior, al último día, número cuatro, este fuego causará pérdidas, si el trabajo de alguien se quema, él sufrirá pérdidas, primera de Corintios, 315, mientras que el fuego del purgatorio, supuestamente purifica a los fieles, y los prepara para ir al cielo, número cinco, las palabras, él mismo se salvará, pero a través del fuego, significa que esta persona, apenas se salvará, si el justo apenas se salva, ¿dónde aparecerán el impío y el pecador? Primero de Corintios, 418, este fuego simbólico, recuerda, lo que se dijo, sobre Josué, el sumo sacerdote, durante su vida, en la tierra, ¿no es esta una marca, arrancada del fuego? Sacarías 3, 2, dejo de ser una prueba del purgatorio, más bien lo contradice, y vamos a ver algunas diferencias, de lo que, por lo que veo, no usó el catecismo, mi paisano, Noé Martínez, ¿qué diferencias hay, de lo que dice la Biblia, a comparación al catecismo, el fuego, a través de la Biblia, prueba la calidad de la obra, en el catecismo católico, purifica al pecador, basado, basado en este, en lo que hemos leído, el objetivo del fuego, en la Biblia, es la obra que será mostrada, tal cual es, el catecismo católico, es la persona que purifica, será purificada de pecado, resultados, en la Biblia, existen dos resultados, uno, la obra permanece, verso cuatro, y el creyente recibe recompensa, número dos, la obra es consumida, el catecismo católico, es la purificación final, de los elegidos, calidad, en la Biblia, el fuego, prueba la calidad de la obra, catecismo católico, no se menciona, la calidad de las obras, solo se habla, de la purificación del pecado, probar, la Biblia, a la obra, por lo tanto, se utiliza la palabra calidad, para ver si esta se mantiene, o no, catecismo católico, no se prueba nada, solo se purifica el pecado, la Biblia jamás dice algo, sobre probar la calidad del pecado, pecado, la Biblia, el pecado está completamente, ausente, en el pasaje, en cuestión, catecismo católico, es la razón, del purgatorio, que más adelante, vamos a poner los links, para dejar en claro, algo que dijo Noé Martínez, que le estoy mostrando los, los padres de la religión católica romana, lo cual, para comenzar, es absolutamente falso, porque primero, la palabra católica, significa universal, se usó en ese significado, para decir, que son muchos en todo el mundo, no estuvo hablando, de una religión, una institución religiosa, la cual, eso se va a hablar en otro video, no vamos a entrar en detalle de eso, número uno, número dos, para corroborar, lo que dice, primera de Corintios, tres, del once al quince, vámonos a primera de Pedro, capítulo cuatro, versículo doce, primera de Pedro, capítulo cuatro, versículo doce, dice la escritura, amados, no os aprendáis del fuego de prueba, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, os aconteciese, os aconteciese, verso trece, sino gozados, por cuanto sois participantes, participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación de su gloria, os poseeis con gran alegría, que no está dando a entender, el fuego de la prueba, es lo mismo, que quiero corroborar, lo de primera de Corintios, desde el trece al quince, eso sería punto número uno, otro punto, que yo me lo recepté, hasta ahorita, es de la de segunda, de Macabeos, capítulo doce, verso treinta y ocho, verso cuarenta y cinco, que para comenzar, los deuterocanónicos, como nosotros, los cristianos evangélicos, lo llamamos, los libros apócrifos, que significa, que son libros, fuera de la inspiración divina, en la cual, estos libros deuterocanónicos, son de objetivo, más que todo, más que todo, como, para la literatura, simplemente de historia, pero en ningún momento, para enseñanzas bíblicas, sino que, para, con objetivos de literatura, segunda de Macabeos, capítulo doce, verso del treinta y ocho, al cuarenta y cinco, lo voy a leer rápidamente, para pasar a la explicación, Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolán, al llegar el día séptimo, se purificaron según la costumbre, y celebraron allí el sábado, al día siguiente, fueron en busca de Judas, cuando, se hacía ya necesario, para recoger los cadáveres, que habían caído, y depositarlos con sus parientes, en los sepulcros de sus padres, entonces, se encontraron, bajo las túnicas, de cada uno de los muertos, objetos consagrados, a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe, a los judíos, fue entonces evidente, para todos los que motivó, los que, para todos, por qué motivo, habían, por qué motivo, por qué motivó, ah, disculpen, que se me lengua la traga, habían sucumbido, aquellos hombres, bendijeron pues, todas las obras del señor juez, justo, manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando, que quedara completamente borrado, del pecado cometido, el valeroso Judas, recomendó a la multitud, que se mantuvieran limpios de pecado, a la vista, de los sucedidos, por el pecado, de los que habían sucumbido, voy a dejarlo hasta el 42, por cuestiones de tiempo, pero vamos a pasar, a la explicación, de estos versos bíblicos, para comenzar, donde dice, el verso 40, dice, entonces encontraron, bajo las únicas, de cada uno de los muertos, objetos consagrados, a los ídolos de Yamia, que la ley, prohíbe a los judíos, punto número uno, los soldados, murieron en idolatría, como lo implica, el texto de Maccabeos, y vamos a ver, el verso 42, y pasaron a la súplica, rogando, rogando, que quedara completamente borrado, el pecado cometido, el valeroso Judas, recomendó, a la multitud, que se mantuvieran limpios, de pecado, a la vista de lo sucedido, por el pecado, de los que habían sucumbido, punto número dos, Judas Maccabeo, realizó un acto, que no estaba conforme, a la ley de Dios, sino algo, por su propia voluntad, ajeno, a las escrituras, y que es, lo que está ajeno, a las escrituras, la oración a los muertos, es algo que, que no está basado, en las escrituras, para comenzar, murieron en idolatría, o sea, que si murieron en idolatría, ya sabemos, que lo que pasa, no hay necesidad, de que yo, lo explique, iba a explicar, lo de Lucas, capítulo dieciséis, verso de diecinueve, treinta y uno, pero tristemente, es como tenemos, como lo hemos dicho, estamos cortos, de tiempo, solo voy a explicar, la parte, la parte, voy a explicar, esa parte, donde dice, que hay, que hay una, una barrera, que impide, que los, que están en el infierno, ir al cielo, y los que están en el, en el cielo, ir al infierno, o sea, Lucas dieciséis, veintiséis, además de todo esto, una gran cima, está puesta, entre nosotros, y vosotros, de manera, de los que quisieran pasar, de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá, pasar acá, está dejando claro, o sea, los que ya están condenados, no pueden ir allá, al cielo, porque como lo dijo, Manuel Martínez, no entrará ahí, ninguna cosa impura, nada que tenga que ver, con pecado, ni los que están allá, en el cielo, irá allá al infierno, pero entonces, decir, 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 el purgatorio, bíblico, decir que el purgatorio, está basado en las escrituras, es solamente, significado de una cosa, decir que de puro gusto, Cristo fue a morir, en la cruz del calvario, por nuestros pecados, vamos a leer, vamos a leer, Lucas, capítulo, veintitrés, verso del cuarenta y, verso del treinta y nueve, Lucas, veintitrés, verso del treinta y nueve, cuarenta y tres, Lucas, capítulo veintitrés, verso del treinta y nueve, al cuarenta y tres, y lo vamos a leer, de la nueva traducción viviente, debido al corto tiempo, que tenemos, parece que ya me queda, un minuto, cuarenta segundos, por lo que veo, Lucas, capítulo veintitrés, verso del treinta y nueve, cuarenta y tres, daba traducción viviente, uno de los criminales, colgados junto a él, se burló, así que eres el Mesías, demuéstralos, salvándote a ti mismo, y a nosotros también, pero el otro criminal, protestó, ni siquiera temes a Dios, ahora que estás condenado, a muerte, nosotros merecemos morir, por nuestros crímenes, pero este hombre, no ha hecho nada malo, luego dijo, Jesús, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, Jesús respondió, te aseguro que hoy, estarás conmigo, ¿a dónde? ¿a dónde dice la escritura? ¿en el purgatorio? Absolutamente no, absolutamente no, un minuto, muchísimas gracias, muchas gracias, ¿cómo dice la escritura? te aseguro que hoy, estarás conmigo, en el paraíso, o sea, no hizo obra, el que estaba colgado, en la cruz, el malhechor, que estaba ahí, colgado en la cruz, no estaba, no pudo hacer obras, ya estaba colgado, que hizo en el último momento, se arrepintió, le dijo a Jesucristo, que se acuerde de él, cuando Cristo viniera en su reino, y que fue, cuál fue la respuesta de Cristo, es cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso, el momento que se rompió el velo del templo, cuando Cristo murió, el momento que el velo del templo se rompió en dos, tenemos acceso directo, libertad, para entrar a la presencia de Dios, y orar libremente, la misericordia de Dios, no es limitada, mientras hay vida y esperanza, tiempo, tiempo, han concluido, los 15 minutos, de contrarefotación, de Tony Ábalos, bueno, ambos han consumido, tanto sus 20 minutos de exposición, como sus 15 minutos, de refutación y contrarefotación, ahora, paso a preguntarles, si desean, un diálogo directo, de 5 minutos, un diálogo directo, digamos, se pueden interrumpir, el uno al otro, o, si en lugar de eso, prefieren, un segmento de dos preguntas, cada uno le hace al otro, dos preguntas, en la que tendrían, tres minutos, para responderla cada uno, que, que, que deciden los dos, no es tú, que decides, este, yo creo que, tanto las dos preguntas, como los cinco minutos, estarían bien, pero, pues el tiempo que tiene ya, Tony, si hacemos dos preguntas, se va a alargar más, mejor los cinco minutos, y ahí finaliza todo, ¿no? No sé, yo siento que las preguntas, las preguntas, vámonos a las preguntas, vámonos a las preguntas, vamos a las preguntas, ok, ok, no hay Martínez, tú vas a preguntar, hacer una pregunta, tienes un minuto, para hacer la pregunta, Tony Ábalos, tienes tres minutos, para responder la pregunta, posteriormente, pues, Tony Ábalos preguntará, así sucesivamente, bueno, entonces, no hay Martínez, estás preparado, para tu, primera pregunta, ¿estás preparado? Ok, sí, ok, bueno, entonces, Noé Martínez, haz tu pregunta, adelante. Gracias, gracias, Max, Tony Ábalos, la pregunta es directamente para ti, ¿dónde estaban, escucha bien lo que te voy a preguntar, ¿dónde estaban las almas, o los espíritus, que menciona, primera de Pedro 3, 19, en el cielo, en el infierno, o en un tercer lugar, o estado? Respóndame. Bueno, Tony Ábalos, tienes tres minutos, para contestar esa pregunta, si quieres, puedes contestarla, en menos de tres minutos, si deseas, puedes tomar, completamente, los tres minutos, para responder esta pregunta, así que, tienes tres minutos, para responder esta pregunta, a partir de, ahora. Ok, basado, al verso bíblico, que leíste, y basado, a lo que Cristo enseñó, en las escrituras, solamente hay dos caminos, está en el cielo, o está en el infierno, si ellos, permanecieron, en los caminos de Dios, están en la presencia de Dios, si está, si ellos murieron en pecado, están, tristemente, condenados, en una condenación, eterna, el peor castigo, estar lejos, de la presencia de Dios. Adelante, Modero. Bueno, entonces, Tony, ya nos ha contestado la pregunta, ahora, Tony, tú tienes, tú vas a hacer, tu primera pregunta, a Noé Martínez, tienes un minuto, para hacer la pregunta, adelante. Ok, mi pregunta, para Noé Martínez, ¿qué definición le das, a Dokimazo? Recordemos que es una palabra en griego, que obviamente tiene su traducción. Así es, y te lo voy a responder, claro y sencillo. un segundo, Noé. No hables en griego. Noé, tranquilo, Noé, si querés, noé, 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 un segundo, Noé, 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 porque si el debate, fue en griego, señores, caballeros, caballeros, tranquilos, tranquilos, voy a hablar, voy a tomar la palabra, Noé Martínez, y Tony Ábalos. Tony, tú vas a hacer la pregunta, y Noé va a responderla como él desea responder esa pregunta, si él desea responderla o no desea responderla a la pregunta, pero haz la pregunta a Tony Ábalos, y le pedimos que no, por favor, no interrumpan a su oponente. Adelante, Tony Ábalos, con la pregunta. Tony Ábalos tiene derecho a hacer la pregunta, y Noé Martínez tiene derecho a no responderla o a responderla. Ambos tienen el derecho tanto de hacerse la pregunta, como de responderla o no responderla. Tony Ábalos, haz la pregunta nuevamente. Bueno, voy a cambiar la pregunta para no hacer enredos. La primera pregunta, ¿Por qué el teólogo católico, John S. Schrodinger, un hombre católico, en su biblia comentada del monseñor Schrodinger, en el comentario de Primera de Corintios 3.15, reconoce que el texto de Primera de Corintios 3.15, no habla del purgatorio. Este, ¿Cuál es este, qué es lo que, o sea, no habla del purgatorio. Esto lo encontrarán, esto lo encontrarán en un comentario. La pregunta es, ¿Tú aceptas lo que dice John S. Schrodinger, un monseñor católico, en su comentario de Primera de Corintios 3.15, que reconoce, quien no habla del purgatorio. ¿Reconoces eso? ¿Sí o no? Adelante. Bueno, Noé Martínez, tienes tres minutos, para responder la pregunta, te recuerdo que puedes responderla de tres minutos, y deseas, y si deseas tomar completamente los tres minutos, para responder esta pregunta, también puedes hacerlo. Adelante, Noé, tienes tres minutos para responder esta pregunta, a partir de ahora. Ok, te voy a responder, lo que yo reconozco, y reconozco lo que escribieron, más de doscientos obispos, en conjunto con el Papa, y teólogos católicos. Dice así, numeral mil, mil treinta, del catecismo en la iglesia católica. Los que mueren en gracia, y en la, y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte, una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria, para entrar en la alegría del cielo. Catecismo de la Santa Iglesia Católica, donde lo establecieron el Papa, cabeza de la iglesia, y más de doscientos obispos católicos. Esa es mi respuesta a tu pregunta, Tony Ábalos. Bueno, ahora, Noé Martínez, haz tu segunda pregunta, Tony Ábalos. Adelante, Noé. Ok. Mi segunda pregunta es, ¿sexto bíblico, que mencione, que la misericordia de Dios, ya no está, con el cristiano, después, de muerto? Esa es mi pregunta. Tony Ábalos, tienes tres minutos, para responder esa pregunta, a partir de ahora. Antes de dar mi respuesta, quiero mandar saludos a Ronnie Cardenas. Dios te bendiga. Y para responder a tu pregunta, aquí está la cita bíblica. Hebreos, capítulo nueve, verso veintisiete. Que dice de la siguiente manera. Y de la manera que está establecido, para los hombres que mueran, una sola vez, y después de esto, el juicio. Esa es mi respuesta, a tu pregunta. Gracias, Tony Ábalos. Ahora, haz la pregunta, tu segunda pregunta, Tony Ábalos, a Noé Martínez. Adelante, Tony, con tu pregunta. Ok. Mi pregunta, para Noé Martínez, es la siguiente. Cuando el malhechor, ¿qué dijo? Acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. La respuesta de Cristo fue, de cierto, ¿a dónde? La respuesta de Cristo fue, de cierto, de cierto, estarás conmigo en el paraíso. Basado, en ese verso bíblico, ¿a dónde fue, el malhechor, que le dijo a Cristo, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. En el cielo, o en el purgatorio. Adelante. Noé Martínez, tienes tres minutos, todos para responder esta pregunta. A partir de ahora. Muy bien. Gracias, Max. Los tres minutos, Max. Me avisa cuando termina. Porque mi respuesta, sí, va a ser un poco extenso. Primero, la pregunta de Tony Ábalos, ¿dónde fue el malhechor cuando Cristo le dijo hoy mismo, hoy mismo estarás en el paraíso? Viene a refutar toda la doctrina protestante, que dicen que cuando uno muere, se va a un descanso eterno, y que se va a esperar la resurrección de los muertos, que nadie está en el cielo todavía, lo dice la doctrina protestante. Pero Jesucristo viene y derrumba esa doctrina, diciéndole al malhechor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué, Tony? Porque el malhechor ya estaba pasando su purificación en la cruz. Ya no era necesario que esta alma pase una purificación más, porque estaba siendo purificado. Y Tony dijo hace un momento, de por gusto murió Jesús entonces en la cruz, según los católicos. Falso. Si hubiese sido así, entonces Jesucristo le hubiese dicho, mira hijo, bájate de esta cruz, y también el otro que no cree en mí, que baje en la cruz, porque yo ya estoy aquí crucificado por usted y por todo el mundo. Nadie tiene que pagar. Así que señores soldados, bájenme al malhechor de mi derecha, y bájenme al malhechor de la izquierda, porque yo aquí estoy pagando los pecados de la cruz. No le dijo así. Jesucristo detecta en el ladrón la humildad y la conversión, pero no le dice, hijo bájese, ya no es necesario que usted esté en esta cruz, porque estoy muriendo por usted. No, Jesucristo lo deja ahí, pero le promete el cielo. Se está purificando el ladrón, sí, con esa muerte dura y difícil, pero le dice, hoy mismo, no le vas a ir a esperar a mi segunda venida. No, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es mi respuesta para Tony Ávalos. Bueno, señoras y señores, con esto acaba de concluir el debate, este emocionante y vibrante debate sobre el purgatorio, entre los dos oponentes, tanto Noé Martínez y Tony Ávalos. Vamos a pasar al minuto de despedida. En ese minuto de despedida nadie puede refutar, nadie puede preguntar, nadie puede hablar de que no estuvo de acuerdo con lo que dijo el otro, absolutamente nada, nada y absolutamente nada de eso. Es sola y única y exclusivamente despedida. Vamos a pasar a Noé Martínez. Noé Martínez, tienes tu minuto de despedida a partir de ahora. Adelante, Noé. Bueno, gracias, Max. Gracias, Tony. Bueno, también en primer lugar, darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de visitar un canal protestante evangélico. Gracias al, que creo que es Tony, un tocayo, digamos así, porque es sabahoreño igual que yo, es un paisano, así que gracias, Tony. Yo sé que esta no es la primera ni la última vez que vamos a estar debatiendo juntos. Esto va para más, ¿no? Yo creo que de aquí para adelante queda una amistad buena y profunda entre un sabahoreño y otro sabahoreño. Así que, Tony, que el Señor te bendiga, que bendiga a todos los que te siguen en tu canal. Igual invitar a los hermanos católicos que te siguen, que también pueden visitar mi canal de Huella Católica, aquí en YouTube. Y pues, para finalizar, dale la gloria a Dios. Creo que en todo momento es nuestro Señor Jesucristo el punto central del cristianismo, y eso es lo que hoy hemos venido a exponer, lo que la palabra de Dios dice. Y como dice primera vez, uno, uno, la palabra de Dios se hizo. Tiempo, gracias, Noé Martínez. Gracias, Noé Martínez, por tu minuto de despedida. Vamos a pasar a Tony Ábalos, con tu minuto de despedida a partir de ahora. Ok. Este, de mi parte esto sería todo, muchísimas gracias. Primeramente, agradeciendo a Dios por esta oportunidad de debatir, agradeciendo a Mats, que nos ayudó con la moderación, a Noé Martínez, por su tiempo, y por este debate, gracias a Dios. Y no olviden suscribirse a este canal, Dios les bendiga, amados hermanos. De mi parte esto es todo, que Dios me lo bendiga, me lo guarde. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse, y sobre todo, no olviden compartir nuestros videos. Así que de mi parte esto es todo, Dios me lo bendiga, hasta la próxima. Shalom. Y un saludo para Samuel Luna. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias a ambos contendientes, tanto a Tony Ábalos y a Noé Martínez, por este magnífico debate, que ha sido un debate muy espectacular, un debate muy respetuoso, muy interesante, muy intenso. Gracias por estar presentes el día de hoy, por habernos brindado un espectacular debate. Y a todos ustedes en sus casas, gracias por acompañarnos una vez más, en esta transmisión en vivo, tanto desde Washington, como desde San Salvador de Salvador. Se despide de ustedes, Max Rupert Calvo, moderador. Hasta la próxima, y que Dios los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Hasta pronto.